Hola amigos, ¿qué tal? Ya falta pocos días para el FETUSH 2015. Ahora vamos a ver si es que los profesores, los docentes y todos los alumnos de aquí de la universidad están enterados sobre este festival. Ven, sígueme, sígueme. Vamos, vamos, vamos. Miren, ahí viene uno. Vamos a preguntarles. Hola. Creo que están un poco ocupados. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpe, una preguntita. ¿Ustedes saben lo que se va a acercar de aquí a la otra semana? Sí, el lunes, el miércoles y el miércoles. No, el jueves y el viernes. ¿Sabe lo que va a haber? Sí, vas a actuar tú en el FETUSH. Así es, ¿sabe que usted es? ¿Conoce usted lo que es el FETUSH? Sí, el festival de teatro. ¿Y ya ha visto a todos sus alumnos, a todo el personal, a sus amigos para que puedan venir? Si les ha avisado, claro, si les ha dicho. Ah, muy bien. A ver, ¿puede pasarle a la cámara la voz e invitarlos a todos los docentes, profesores, a que puedan venir al FETUSH? Bueno, invitamos a toda la comunidad de la UCH a que participe del festival de teatro, que se está llevando este año, ¿no? Por segunda o tercera vez, me parece. Por tercera vez. Por tercera vez. Entonces, estamos ahí y los esperamos a todos. Así es. Muy bien, sígueme, sígueme, sígueme. Por acá, por acá. Por acá vamos a ver. Ah, miren, acá tenemos más personal. Oigan, hola, oh, que ve la compañía. A ver, ¿usted ya está enterada de lo que va a haber el día jueves 29 y viernes 30? Claro, al FETUSH. ¿Podría pasarle a la cámara un saludo e invitarlos a todos para que vengan al festival? Bueno, los invito a todos al festival del FETUSH. Es un festival muy bonito de teatro. Están invitados todos los niños, grandes, adultos, todos los que puedan participar. Bienvenidos sean. Está preparada. ¿Ya preparó a toda la familia para que pueda venir al FETUSH? Claro, por supuesto. Están cordialmente invitados, ¿no? Todos desde niños, grandes, compañeros aquí, bueno, de la universidad, estudiantes, ¿no? Infinitamente, totalmente, gratuitamente. La invitación está hecha de manera abierta. Así es. Muy bien. Vamos por acá, vamos por acá. Seguimos, seguimos, seguimos por acá. Seguimos por acá, seguimos por acá. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores para entrar a este festival de teatro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores para entrar a este festival de teatro. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores para entrar a este festival de teatro. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores para entrar a este festival de teatro. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores para entrar a este festival de teatro. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores para entrar a este festival de teatro. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores para entrar a este festival de teatro. Vamos a ver, la gente ya está enterada, está preparando todos sus motores para entrar a este festival de teatro. Tenemos que pasar la voz a todos los motores para entrar a este festival de teatro. Uy, supongo que ya estarán enterados, pero igual, tenemos que pasar la voz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, una amiga mía que estaba en el taller. Hola, ¿qué tal? Oigan, ¿estaban enterados muchachos sobre el FETUSH 2015? Sí, quedan en el teatro que va a ser el día 29 y el 30. Sí, muy bien, claro que sí. ¿Podrías pasarle la voz a todos tus compañeros que nos están mirando ahí? Ah, bueno, que venga porque creo que va a estar interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Sabes cuántas obras de teatro se van a presentar? Ah, no, yo sí, no sé. Ah, ¿más? ¿Siete? ¿Siete? Sí. No, van a presentarse como 15 obras de teatro por los dos días. Así es. Pásale la voz a todos tus compañeros que te están viendo, a toda tu familia para que puedan venir. Bueno, como dije, ¿no? Que todo, o sea, en público, en general, afuera, o interno, que tengan que estar invitados, ¿no? Al teatro, ¿no? Y como dije, que va a ser muy interesante. Así es. Algo que le tengas que pasar la voz a tus compañeros. Así que, que están invitados al teatro que se va a realizar acá en la universidad y externo, interno y familiares. Y que, de hecho, que va a estar muy bacán y genial. ¿Y ya vas a pasar la voz a tu enamorada para que venga? No, no, no tengo. Ah, todavía no tiene, pero ya pronto te vas. ¿Tú vas a pasar la voz a tu enamorada? Ah, tú es todo el mundo. ¿A tu novio? Ya sí. Va a estar en primera fila, entonces. Muy bien, seguimos por acá, seguimos por acá. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!